Más información en desarrollo, la periodista Rosemary Ávila se ha dado a la tarea de indagar acerca de aquellas personas que han fallecido por dengue. Hasta el momento la cifra asciende a 18 casos, pero de ellos 11 son menores de edad. Rosemary Ávila, buenos días, te escuchamos. Gracias compañeros, buenos días. Y en efecto se reportan al menos 18 personas fallecidas en lo que va de este año por dengue. Hay que tomar en cuenta que según las estimaciones del Ministerio de Salud, también se han registrado al menos 3.725 casos en el territorio nacional. Hay que tomar en cuenta otras enfermedades que también son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Estamos hablando, por ejemplo, de chikungunya, del cual ya se reportan 24 casos, y de zika, que son al menos 19 casos. Hablando del dengue, hay que tomar en cuenta que se registra un incremento de pacientes con esta enfermedad equivalente al 3% en comparación al año pasado y la misma fecha. Estamos hablando de mediados de mayo. Sin embargo, nosotros hablamos con expertos para que usted tome en cuenta las medidas de prevención que son tan importantes para evitar infectarse con este tipo de enfermedad. Ahora que el confinamiento obliga a las personas a estar dentro de su vivienda y los nidos del mosquito se encuentran generalmente en los alrededores de las mismas. Así que veamos los detalles. El dengue es el tema de la prevención a través de la vivienda. Como decía bien el compañero Pedro, es prevenirla y evitar que existan criaderos en la casa o en una comunidad. Es la mejor forma de prevenir el dengue hemorragico. Y pues de alguna manera, pues la circulación del virus y la presencia del vector. Recordemos, acudamos a los servicios de salud, en este caso al puesto de salud o al centro de salud más cercano. Primero porque tenemos que hacer un descartar el tema de la sintomatología. Y segundo, el tema de señales de peligro, automáticamente el programa de actores que está presente en todos los centros de salud, descarta a nivel de laboratorio el tema de la sarcovirosis. Por lo que debemos, por excelencia, acudir a los servicios de salud más cercanos del Ministerio de Salud Pública y Existencia Social. Y de esta forma hay que tomar en cuenta que la población más afectada es de menores de 1 a 14 años, de los cuales ya han fallecido 11. Asimismo, el Ministerio de Salud daba a conocer cuáles son los departamentos más afectados. Y en primer lugar, encontramos a Santa Rosa, seguido de Quetzaltenango, Baja Verapaz, Petén y Guatemala. Así que son los detalles que tengo esta mañana. Y con esto, regreso a Estudios. Gracias, Rosmería Ávila, por tu reporte. Imagínese usted, más de 3.000 casos de dengue se han registrado en el territorio guatemalteco. El departamento más afectado es Santa Rosa y le sigue Quetzaltenango. 11 niños menores de edad han fallecido a raíz de esta enfermedad de la época. En total son 18 fallecidos los que se registran en nuestro país. Y lo principal es evitar los criaderos de zancudos. Y de esa forma, pues, proteger usted a los más pequeños de casa y, por supuesto, a toda su familia. Son las recomendaciones principales que dan las autoridades de salud.